Hola mi gente, bienvenidos a Mundo Animal. Hoy les traigo este video de este hermoso ejemplar. Un huevo perdicero o boa, le llaman así, o le llamamos por acá en el campo. Realmente es inofensivo, no es venenoso, no tiene colmillos. Es una boa constructora, o sea que lo que hace es coger a su presa, texturarla, o sea, asfixiarla hasta morir y después la tritura hasta que la estrangula bien los huesitos y después se la come entera. Se alimenta de sapos, ratones, aves, polluelos de aves. Y este está muy pequeño, pero yo me he encontrado en otras ocasiones muy grandes, como de 3 metros, 4 metros, que se llegan a comer un cerdo pequeño, un perro, un gato. Entonces, pues les quería enseñar el animal. Aquí lo estamos cogiendo con todo el cariño del caso, pues tratándolo no con tanta fuerza para no lastimarlo. Luego lo dejaremos ir, lo dejaremos que se vaya y siga creciendo. Espero que no nos venga a hacer daño con los animales cuando esté grande. Pues nada, espero les guste el video. Los invito a suscribirse a la página y al canal de YouTube. Un abrazo para todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.